de la mujer, por supuesto el reconocimiento a todas y cada una de ustedes, Ana, buenos días. Buenos días José Luis, buenos días a todos a la República Mexicana, más adelante tenemos historias de esas mujeres poderosas que nos da muchísimo gusto compartir. Si nos permite arrancamos con Gaby, como nos pinta la mañana, Gaby, buenos días, esta madrugada, en un instante vamos a ir a Querétaro también. Es que luchan y también que hacen la diferencia en nuestra comunidad, en esta ocasión le presentamos a Graciela Bucanan Ortega, quien es recordada justamente por su lucha en medio de nuestra ciudad en el tema de género, incluso se le recuerda como la primera presidenta del Tribunal Estatal Electoral y esta es parte, para hacer también énfasis de cómo estamos en el periodo de 2020 a 2021, hacemos esta reflexión en cuanto a las cifras que da a conocer la Secretaría de la República Mexicana.